Hoy se ha lanzado Stray, el juego publicado por Annapurna Interactive, en el que encarnamos a un pequeño gatito en un universo cyberpunk. La verdad es que el juego entra por los ojos, pero si queréis saber más, nosotros ya lo hemos terminado y os contamos todo lo que necesitáis saber. Y si os gusta lo que decimos, si os gusta lo que veis, recordad que nuestro partner Instagaming tenéis el juego a un precio súper reducido, con un 22%, se queda en apenas 20€. Ahora sí, vamos allá. Y quien ha jugado el juego, nuestro gato residente, es Álvaro Arbonés, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, aquí contigo, para poder hablar un poco de gatitos, como yo, ¿no? Pero también como el de Stray, que bueno, hay cosas que hablar, hay cosas que hablar para bien y un poquito para mal quizás, pero no mucho tampoco, ¿eh? No vamos a ponernos negativos. Bueno, vamos a hablar de las cosas con calma, porque yo sé que tienes muchas opiniones sobre el juego y yo creo que a lo mejor, por si alguien no está en redes sociales, no ha visto mucho los eventos de los últimos meses y no está familiarizado con qué es Stray, nos podrías contar un poco como de qué va el juego, ¿no? Como cuál es la premisa y de qué trata más allá del hecho de que somos un gato muy mono, que esto sí que lo podemos ver, Jack, por las imágenes. Claro, Stray trata de, bueno, que eres un gato muy mono, que va con su manada, que va un poquito, pues, lo que hacen los gatos, ¿no? Pues van por ahí vagando, tal, buscar comida, estas cositas, y nada más empezar te despeñas por un pequeño precipicio y te quedas lejos de los otros. Entonces tú, claro, lo que haces es, pues, bueno, vamos a buscar una salida, y de estas te encuentras un pequeño robotito llamado B12, que es bastante majo, la verdad, es un robot muy majo, y B12 te pide ayuda porque no tiene memoria de nada, él no recuerda nada, y te dice que si le puedes ayudar un poco a ver si puede recordar las cosas. Entonces un poco la historia de cómo este gatito, pues, va ayudando a B12, pues, un poco porque es lo que hay que hacer, ¿no? Él, pues, tampoco tiene otra cosa que hacer, es un gato, entonces, pues, vamos a ayudar a este robot. Entonces no es tampoco lo que esperábamos, ¿eh? Porque en los trailers no nos vamos a entender esto. Claro, eso es lo que te iba a comentar, porque yo tenía la sensación de que el juego iba al gato, y que era la historia del gato, pero en realidad es la historia del robot, y nosotros estamos como apoyándolo a través del gato, que tampoco me parece una mala perspectiva, ¿no? Creo que es interesante, pero quizás no es exactamente lo que esperaba la gente a la hora de aproximarse al juego. De hecho, lo he leído, comentado también en varias críticas de nuestros compañeros del medio, y eso, que ha habido una un poco de sorpresa a este respecto, y por eso me interesa también cómo ves tú cómo se traslada esto mecánicamente al propio juego, al cómo se juega. Claro, esto hace que primero de todo haya un poco una fricción entre dos partes del juego, porque hay una parte del juego que se siente que eres un gato, de verdad. No es solo, por ejemplo, en los prompts muy específicos de, por ejemplo, te puedes tumbar al sol en un lugar y simplemente echarte una siesta. A veces puedes rascar paredes porque, bueno, porque eres un gato, ¿sabes? Te necesitas rascar las uñitas, ¿no? Porque si no se te crecen demasiado. Esta serie de cosas, y luego cómo se mueve el gato, como, por ejemplo, hay unas escaleras y lo más fácil es subirte por encima de un lugar que no deberías ir, y en vez de subirte las escaleras, porque eres un gato, ¿vale? No se aplica la lógica humana para ti. Ahí está muy bien el juego y realmente se siente como que controlas un gato. El problema es que luego, en términos de historia, lo que haces es todo el rato seguir lo que te dice B12 que hagas. Entonces, hay una fricción entre, vale, eres un gato y se siente como un gato y haces cosas de gato, pero luego eres como una especie de meca, ¿no? Porque te está controlando alguien ajeno a tu voluntad, porque un gatito no tendría por qué. Ah, sí, voy a hackear este ordenador siguiendo las órdenes de este robot. Es como, bueno, pero eres un gatito, quiero decir. Entonces hay un choque un poco raro. Claro, entiendo que hay como una fricción entre esto que plantea el juego de que eres un gato y te mueves por la lógica gatuna. De hecho, hay un botón para maullar. Creo que esto es una cosa muy importante que decirle a la gente. Hay un botón con el que puedes maullar y además de lo que hemos dicho, pues eso, de rascarte las patitas y hacer determinadas cosas gatunas. Y esto colisiona con determinadas acciones y sobre todo con que no haya mucha libertad de movimiento, que creo que también ha sido un factor que te ha influido bastante a la hora de valorar el juego. El rollo de que no sea necesariamente un juego en el que puedes ir donde quieras y puedes explorar libremente, sino que está limitado a las acciones que el juego tiene contempladas, digamos. Claro, siempre, en todo momento, tú puedes moverte como quieras, pero solo mientras sea el movimiento de ir andando. Porque luego es cierto que el juego, si quieres dar un salto, tienes que encontrar un prompt que te lo permita. En plan de, si llegas a un precipicio, bueno, llegas a un lugar que podrías saltar, solo puedes saltarlo si te sale una pequeña X, ¿no? Un pequeño botón X en la pantalla. Si no te sale ese prompt, tú no puedes hacerlo. Esto provoca varios problemas, porque por un lado hace que se sienta menos gato, porque hay muchas partes donde sería lógico que un gato pudiera saltar y lo hiciera y se escabullera, ¿no? O que pudiéramos explorar en general, ¿no? Desde esa perspectiva. Creo que daba mucho juego en ese sentido el juego. Creo que por ahí hay un problema, y luego hay otro problema en que simplifica quizás en exceso. Luego todo el tema de la exploración. Hace que se sienta menos satisfactorio porque no te has dado cuenta de que puedes hacer este salto tan chulo. No, el juego te lo dice. Entonces hay ciertos momentos que parece que vas buscando más a ver dónde salta el prompt que realmente cómo seguir avanzando. Entiendo que esto para alguna gente no será ningún problema, pero yo creo que quizás sí es un poquito un problema. Y más en un juego en el que eres un gato. Porque se siente a lo contrario, ¿no? Que asociamos el gato con la libertad. Los gatos son caóticos, claro. Me ha llamado a mí la atención un poco, o sea, esto que comentabas de que simplifica las acciones. Es posible que lo que suceda con el juego se me ocurre. Es que han querido alcanzar un público lo más amplio posible. Que al final a todo el mundo le gustan los animalitos lindos, ¿no? Entonces al querer crear un juego que a lo mejor contente a todo el mundo, incluso a gente que no necesariamente juega videojuegos o a gente que tiene menos interés en otro tipo de títulos de habilidad o lo que sea, hayan hecho un juego más sencillo en ese sentido. Y quizás si nos esperábamos, pues yo me acuerdo cuando salieron los trailers que la gente decía Es como un Assassin's Creed de ser un gato. Entiendo que esto no es para nada, que es una aventura, pues eso, de puzles, lineal y ya estaría. Sí, es una aventura muy lineal, sencillita. Hay partes como de pequeños mundos abiertos, ¿vale? Pues pequeñas instancias donde sí que es cierto que hay que explorar un poquito más, fijarse más en pistas y demás. Pero al final es una exploración, esto, muy soft. Intenta ser un juego más casual, dicho además en el mejor término posible, o sea, en el sentido de que sea accesible para todo el mundo. Pero creo que a veces se le olvida que es demasiado, hace fuerza demasiado el hecho de querer ser casual. ¿Por qué es esto? Al final los proms también acaban lastrando un poquito lo bien que se siente el movimiento del gato normalmente. Entonces hace que la exploración no se sienta del todo bien y algunos puzles sean un poco extraños. Y sobre todo creo que el problema es que por intentar casualizarlo no han tenido en cuenta de que las partes más de mundo abierto se llevan muy mal con los proms. Al fin y al cabo tú puedes ver la clásica de Zelda Breath of the Wild, si ves algo podrás llegar allí, ¿no? Sí. Aquí no ocurre porque, claro, no es que te estén dando las herramientas. Simplemente te están diciendo, tienes que ir ahí. Ah, no, pero es que quiero ir allá. No, porque no va a haber proms. No lo hagas. Claro. Y eso hace que sea un poquito adusto si tienes un poquito de curiosidad. Si eres un poco gato y tienes curiosidad y te sales de los raíles, vas a chocar mucho con el juego. Lo entiendo. Dicho esto, lo que a mí sí que me parece, al margen de un poco como las consideraciones de gameplay o lo que sea, es que el juego se ve bastante increíble, ¿no? O sea, la técnica es muy, muy sorprendente en ese sentido. Sí, es una cosa que me ha sorprendido. Incluso viendo ahora las capturas que he hecho en vídeo del juego a 1080, ni siquiera 4K. Yo lo estoy jugando en 4K, pero ahora viéndolo en 1080 he dicho, ostras, se ve muy, muy, muy bonito. Es un juego que ha hecho un esfuerzo muy concreto para que se vea siempre muy bien. Tanto en términos de que los diseños son muy vistosos como del hecho de que se ve bien a nivel de músculo gráfico. Y en ese sentido a la gente que le gusta mucho esto de que sus juegos enseñen músculo, ¿no? Que digan, mira, es que mi consola lo está dando todo para enseñar esta cosa tan guapa. Estrellas va a parecer un juego que, cuidado, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta y en ese sentido quizás no se esperaba tanto, a pesar de que se veía muy bien en los trailers. Sí, como las animaciones del gato también están muy trabajadas, parece muy de verdad, el pelo está muy bien hecho. O sea, sí que es verdad que en el aspecto técnico sí que sorprende mucho positivamente. Y pues me gustaría preguntarte eso, ¿cuál es la valoración general? ¿Cómo ves el conjunto del juego? Creo que es un juego que le lastra un poquito el hecho de lo que veníamos hablando, de que es un poco una contradicción constante entre lo que quiere hacer, entre varias cosas que quiere hacer. Porque que sea un gatito pero luego es la historia del robot, que el mundo sea como una especie de cosa cyberpunk pero sea todo muy lindo. El hecho de que tengas toda esta libertad pero luego esté todo reducido a prompts hace que haya una serie de fricciones que entiendo que hay ciertos jugadores que le van a dar igual, ¿vale? Y esos jugadores van a disfrutar muchísimo de este juego. Pero creo que también hay otros muchos jugadores que les va a parecer que hace que el juego sea bastante peor o incluso que no sea bueno en absoluto. Entonces yo creo que esto va a ser un juego muy divisivo en ese sentido. Creo que es malo en absoluto. Creo que es un buen juego. Es un juego que para un fin de semana de voy a jugar y me lo voy a pasar bien es muy bueno. Pero no sé si es el goti que esperaba mucha gente. Sí, porque es cortito, ¿no? O sea, a ti te ha durado, recuerdo que me dijiste unas cuatro horas, una cosa así. Unas cuatro horas, algo más de cuatro horas y media. No llegaba a cinco. Entonces es cierto y haciéndome casi al 100%. Solo me salte creo que una emisión secundaria. Pues con eso nos quedamos. Mientras estabas hablando estaba pensando algún chiste que hacer sobre gatos. Pero es que literalmente los hemos hecho ya todos entre todo lo que hemos cubierto el juego y lo que hemos hablado de él y tal. Yo creo que los hemos gastado ya todos. Así que lo siento chicos, no se me ocurren más chistes de gatos. Espero que podáis perdonármelo. Y ya solo me queda pues nada, darte las gracias como siempre, Álvaro, por estar aquí con nosotros. Hacía ya días que no venías, así que me alegro de tenerte de vuelta por un buen motivo. A ver, pues a ver si vuelvo pronto, ¿no? Que haya cositas interesantes de las que hablar. Efectivamente. Y a vosotros pues muchísimas gracias por, como siempre, ver este vídeo. Si le dais a like, comentáis, nos viene estupendo y además nos encanta leeros. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP que como que quema más aún. ¡BOOM!